La petición de una chava muy guapa por ahí Vamos a bailar esto que se llama El viejo del sombrero ¡Eso! ¡Para que no bailes! ¡Gosa que goza! ¡Gosa que goza! ¡Gosa que goza! ¡Gosa que goza! Señorita, ¿me salvo y la llevo? ¡No, gracias! ¡Estoy esperando al viejo del sombrero! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡El viejo del sombrero! ¡El viejo del sombrero! ¡Ese 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 viejo del sombrero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!